¡Aplausos! Amarilla y con ojera, qué pena me da Ya te he dicho muchas veces, Marujalimón Que ese hombre me parece balón ladrón Cómo no pongas cerro en tu corazón Van a ser fuente tus ojos Marujalimón, 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 Marujalimón Tiene brillantes porcientos y esmeraldas un sinfín Pero por mor de este cuento los hombres te cantan por el paicín ¿Dónde fueron tus cantares, Marujalimón? Y tus cruces de lunares, Marujalimón Ahora gasta atención pelo y en vez de percar Y no llevas en el pelo ramito nazar Tú hiciste lindo paso, Marujalimón Y ahora más pasito a paso ya tú y sigo Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora son fuente de tus ojos Marujalimón, Marujalimón, Marujalimón Marujalimón, Marujalimón No me hiciste lindo caso, Marujalimón Y ahora más pasito a paso ya tú y sigo Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora son fuente de tus ojos Marujalimón, Marujalimón, Marujalimón Marujalimón, Marujalimón Chiquillo Pues sí que ibas a pasear a la copla y ibas a bailar Me ha encantado Ay, muchas gracias Es verdad, oye, me ha encantado cómo se ha movido él por el escenario Muchas gracias, Eva Es verdad que normalmente en un hombre estas cosas Están menos vistas, ¿no? Están menos vistas Las cosas como son Reyes, ¿qué te ha parecido? Distinto, ¿verdad? Distinto, mira, yo no sé si esto está bien que yo lo diga, pero es que a mí me ha encantado. Ay, muchas gracias. Porque no te has visto nada de decir. Mira, cómo te has movido, las ganas que lo has puesto. Gracias. O sea, es que parecía que eras otro más de la coreografía, de verdad. Y has dicho, has dicho en el vídeo del casting, que un hombre también puede interpretar copla. Bueno, pues tú lo has conseguido 100%, eso lo puedes tener claro. Una pega, porque es que aquí del jurado cotilleamos un poquito durante la actuación. Y ellos, y bueno, y en este caso yo también lo consideramos muy importante. La letra hay que aprendérsela bien y ha habido un pequeño fallito en la letra. Es lo único, hay que poner una pega, ¿no? Por lo menos. El D. Pues ya está. El D. Ese que se ha metido por ahí, ¿no? El D. Ese, el D. Que son fuentes de tus ojos, Maru. Al final lo he dicho, ¿no? Al final lo he dicho, ¿no? Lo ha dicho al final. Mira que le he dado caña. Pues... Pero es señal de que estabas muy metido en el papel. Bueno, a ver qué pasa. A ver si... Eh, Reye, a ver si tú tienes algún coplero de tu estupura. No, no, no. Allí no hay ni uno. Ya te lo digo yo. Julita. Pero tienes otras cosas que son importantísimas y que va a ser un programa de Norte... Tú al Norte y yo al Sur. Efectivamente. Que el lunes lo vamos a ver todos en Canal Sur y va a ser un programa maravilloso. Al piano. Muy bien. Que se venga conmigo. Gracias.